Y así fue como finalmente se dio el último baile entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los protagonistas del amistoso más esperado vieron el partido desde el banquillo y las gradas. Cristiano Ronaldo por lesión no fue convocado con el Alnacer y Lionel Messi disputó los últimos minutos del partido cuando el Alnacer ya goleaba 6 goles a 0 al equipo de Miami. Cristiano Ronaldo disfrutó desde el palco la goleada de su equipo. Esta era la reacción de Ronaldo después del golazo de Laporte que se mandó esta bestialidad desde su propio campo. Fue una fiesta casi completa para el Alnacer y digo casi porque los aficionados se quedaron con las ganas de ver a Messi y Cristiano en el campo. Al que si vieron sobre el césped por lo menos unos minutos fue a Messi. El argentino ingresó cuando ya no había nada que hacer pues el Alnacer había marcado 6 goles y todo parecía que Messi jugaba esos minutos únicamente por cumplir el contrato que se firmó para el amistoso. Cuando Messi ingresaba uno de los jeques árabes era enfocado por las cámaras y hacía este gesto con las manos. 6 a 0 vamos cuando Messi ingresaba y el estadio aplaudía. Pero la polémica que se habla en las redes sociales o por lo menos lo quieren ver como polémica es la sonrisa que esboza Ronaldo cuando la cámara de televisión hace un doble plano y enfoca a Messi y Cristiano en la misma toma. Ya con 3 a 0 en el marcador Cristiano sonreía y para algunos es un gesto irónico por parte de Ronaldo para Messi. Mientras tanto el argentino se muestra muy serio en la toma. Así ha sido el gesto de Cristiano Ronaldo a Leo Messi cuando las cámaras los enfocaron. No tuvimos saludos ni el last dance pero si este gesto de Ronaldo hacia Leo Messi. ¡Suscríbete al canal!